Este es un espacio libre e independiente que refleja exclusivamente los pensamientos de sus autores y no compromete ni los pensamientos ni la opinión de Iván Maldonado Entonces si no te gusta mi video o mi canal, ¡cárgate y no lo veas! Hola amigos followers, ¿cómo están? Espero que estén bien porque yo estoy súper bien, gracias a Dios Si quieres que te salude mi próximo video que es mañana, es súper hiper mega contra ultra facilísimo Focus Me, C2, Listen Me, suscríbete, activa la campanita de notificación, opción todo, me dejas un súper like y esa captura de pantalla me la envías a mi Instagram oficial, Iván Maldonado07 Esa sí es simple, esa sí es fácil, ahora sí, ¡empecemos! Antes de comenzar, quiero que alimentes a otras personas compartiendo este video o mi canal y dejándome un súper like, alimenta a otros, comenta este chisme, riega la bola, todo aclarado, ¡empecemos! Ok, sinceramente el capítulo empezó y todo se ve horroroso, espantoso, escuarijingado, escachuchado y vuelto, ¡nah! A excepción de Johnny Bravo, la verdad es que yo no sé a ese hombre que come porque se le da una piel y a ese bendito tipo no le salen ojeras Y si seguimos hablando de los antioqueños, que ese es el pan diario de cada día en este canal es que sinceramente la chihuahua satánica está melancólica, ¡qué pecado! Pero te voy a decir algo Johnny Bravo, ¡ojo! que las palabras tienen poder Ok, quiero que pretengan atención porque sinceramente para mi pensar, creo que en el desafío comen la semilla del ermitaño Ok, comenzó el desmadre, esta prueba yo la estuve analizando como todos mis análisis y sinceramente era de agilidad y destreza ¡Ay! ¡Oh my God! Cosa que solamente beneficia a Amazónico porque los demás en rompecabezas, anilidad y destreza son un lastre ¡Sin excepciones! Y la cual esta prueba no es que me guste da mucho porque es que le hace en plano completo a mi Johnny Bravo y me decepciona ¡Oh my God! Al verle el cuerpo Que no entiendo cómo es ese cuerpo Pero aún así, call me deep Ok, vamos a hablar de la semilla del ermitaño Porque comenzó Antioquia en el desmadre ¿Si vieron que? Así por arte de magia la chihuahua satánica se le quitó el dolor de la manita Obviamente sé que la adrenalina ayuda mucho Pero para mí es que allá venden la semilla del ermitaño A ver si le dan desafío porque yo me siento apalastrado Porque recordamos que también que a mi Johnny Bravo también le dolía la patica Y le dio una semillita en la prueba de capitanía Y se recuperó, no sé si se recuerdan de él Yo solo diré que la morronga, sí tú, la que me querías quitar a Cristian Que por cierto, todos los días me llama Para tu información Solamente voy a decir que Ella es un lastre Y que estoy 100% seguro Que el equipo, si es que llega a salir antioqueños Van a salir por la culpa de ella Vas a ver Ok, pasemos por cafetero y la prueba Y su lastre de Doña Bella Que la empezó cagándola Literal Yo solo diré que este juez es muy correcto cuando le conviene O sea, cocolizo, melo, mano, con ojo Condutemos Ok, cállate que no he terminado Yo solamente voy a decir que a los cafeteros casi toda la cagan por la culpa de los lastres Oh no, perdón, la cagaron de verdad Por culpa de microcontestón Y Doña Bella No te digo que eso es un lastre Y me muero Ahora de fondo O sea, musiquita de fondo Pero sinceramente para mí más bruta está la pechujona ¿Cómo va a poner a microcontestón y a Doña Bella A hacer una prueba de concentración ágil y destreza Y sobre todo concentración Marica, microcontestón no sirve para eso Y Doña Bella tampoco Más bruta la pechujona Eso le pasa a ella por andar en caramalla arriba Luciéndose como la reina Pasó, fue pena Ok, hablemos de los costeños rápidamente Y la decepción que siento con este equipo La cagaron en la misma parte donde la cagaron los cafeteros Ya yo entiendo por qué el equipo está como está Y está fritando cáscara de plátano verde Y se lo están empujando Porque es que no andan concentrados Regúlate equipo, regúlate Porque sinceramente el paso que hago Es que yo no sé ni cómo íbamos a llegar a la final No entiendo Es que allá sí, allá arriba hay un Dios Llámalo Dios, llámalo Cosmos, llámalo Energía Pero allá arriba hay alguien que mire para acá abajo Pero sinceramente estoy por pensar Que le tiene buena misericordia a mis costeños Porque de verdad es que ayer yo estaba que le metía Cuatro cachetazos concursantes Diez ojos y no sirven para nada Ah no, pero lo peor no es eso Lo peor es el profesor Negro Mondacón Junior O sea, tú eres profesor en qué? En castellano Ok, anyway Yo adoro a los profesores de castellano Porque me encantaba esa materia en el school Pero sinceramente, parce Usted está aprendiendo credibilidad, mijo En la prueba usted es un lastre Porque dice las vainas como son Usted no está en nivel de los demás competidores Y tras de eso, súmale que pase profesor Hay que tener concentración Y hay que tener una lógica Y hay que tener como una pedagogía De enseñar a los alumnos Pero aquí, parce Yo no le digo nada de eso a usted Sinceramente los costeños valen Qué vergoña, amigos followers Ok, Nets, continúen eso Amazónicos Oh, esperen un momento que tengo Un comunicado de última hora Oh, hay una información de última hora Caracol informa que estas pruebas por el momento Están super vivas para los amazónicos Hasta que ganen el desafío Pues con pruebas tan difíciles como las primeras Podrían quedar en riesgo de ser eliminados O irse a playa bronce Lo cual es un riesgo muy alto para el programa Ya que han invertido mucho dinero en este equipo Porque recordemos que al inicio de los programas Ellos perdían porque era fuerza y resistencia De momento, no hay más información sobre este comunicado ¿Se dieron cuenta que lo que yo digo es verdad? A la parte seria Dejen ya tanta pendejada Pero es que de verdad O sea Quedan de antepenúltimo Antes que Tolima Que ahora vamos a hablar del equipo Rock Yo digo O será que Vin hizo el pacto Illuminati Como lo hice yo O es que sinceramente Marica, a esa gente le dieron las fichas ya armadas Nada más para colocar Yo no entiendo cómo esos dos hombres hacen Con esas dos lastres Bueno, yo prometí no decirle más lastres a Liz Pero es que he estado hoy en competencia Porque estoy defendiendo a mi región costeña Porque también son unos lastres Condotemos Pero sinceramente Marica, ¿cómo ganaron esa mierda, parce? Y eso Gracias a Dios que la pechubona Echó el ojo y se dio cuenta Que el otro estaba haciendo trampa Y aún así no sirvió Sinceramente, Amazonico Bueno, ya todo lo que está pasando Ya yo lo sabía Sé lo que va a pasar mañana Pasó mañana y todo Porque ya tengo el itinerario Pero sinceramente Estoy sorprendido con Amazonico De verdad Ok, ahora hablemos de Tolima Y el equipo Roque Ok Yo sinceramente cuando vi esto Yo me cagué de la risa Pero no me puedo reír mucho Porque se me quiere salir como el demonio Que tengo interno Por culpa de la gripe Pero sinceramente yo digo algo Se puede ser mal polvo Porque hay personas que son mal polvo Y uno les enseña Cómo lo tienen que hacer Se puede mamar proteína Y ser puro músculo No le veo problema en eso Se puede trabajar resistencia Y fuerza Se puede ser Se pudo haber sido gordo Se puede ser flaco Se puede ser negro Se puede ser amarillo Se puede ser como yo Pero joder Ser ciego parce Sinceramente Todo el desafío Se volvió de Tolima Grande Qué vergüenza De verdad Qué vergüenza con Tolima Yo no entiendo yo también Cómo llegan lejos Si tienen ese equipo Roque Que sinceramente Les queda perfecto El equipo Roque O sea Porque es hasta cínico El equipo Roque Y que ¿Cómo vas? Vas bien, vas bien Dale, dame más Dame más Bien mal parce Sinceramente yo veía eso Y decía joder Ahí se veía claramente Que la línea y la letra No estaban unidas con las otras Marica Que yo no entiendo Este mal como que lo dijo Cocolizo Necesito que las cague Para que gane amazónico Para mí es la única Lógica Sin sentido Porque supuestamente Dumbo O sea Malpolvo Es arquitecto Entonces la verdad Para mí Fue que Cocolizo Le dijo que perderán A propósito Porque para mí Esta prueba Fue regalada A los amazónicos Y que sinceramente El combo no se va a ver En esa puta Que ahí faltaban Dos fichas Es que Me recuerda Y me da hasta rabia Marica Que exista gente Tan estúpida En el mundo Pero sinceramente Yo veo el loco De mi pitufo valiente Y se me pasa El trasero de esa niña Me encanta Alas Me fascina ese culo De esa niña Parse Lo tengo que confesar Lo confieso Me saca Lo heterosexual Interno Que llevo Que llevo cuando le voy El culo Las tetas A la pechujona El culo Mi pitufo valiente Y el cuerpo Bueno la verdad Es que el aire Es como muy grandota A mí me gustan Más chiquiticas Para cogerlas Como muñeces de trapo Pero sinceramente La vida tiene Tremendo Ok Terminó Vieron Me estoy metiendo En amazónico Y miren lo que me pasó Se me cayó la lámpara Para andar metiéndome Con amazónico Ya vuelvo Ok Perdonen El problema técnico Después de media hora De sacarle chuki A mi lámpara Por andar hablando De amazónicos Ya la pude arreglar Ay dios Que ganas tengo De ser rico Ok Terminó la prueba Sinceramente Cuando Pitufo sabio Le dijo Como a Andrea Serna Colócame tú El brazalete Se me pasó Por la mente Así como Yo decía ¿Por qué no le hice Cocolizo Que le ponga El brazalete Cocolizo Claro que se lo va a colocar Pero de sombrilla Porque es argentino Y argentino Son como un poquito Pitulantes Pero más allá De todo esto Sinceramente Cuando ganaron Los amazónicos Yo le vi A la cara Como a Andrea Serna Y yo decía Esta mujer está diciendo Dios mío Que no se metan En esos chukis Porque sinceramente De verdad O sea No sé que tiene Ese cántico Que yo lo canto Todos los días Y no me sirve Por una mierda Porque la hora Y no me gana el baloto Bueno que yo no lo compro Pero no me lo gano Porque sinceramente Andrea Serna Te va a tocar Y donde el padre Chucho Porque esa gente Sabrá que Vaina dijo Ay tú estabas cerca De esa gente Entonces la verdad Es que No sé Esto está muy raro Ok Terminó todo ya El desmadre Estaban hablando Con Andrea Serna Y me quedé una duda Paréntesis ¿A qué cabeza Te referías Pitufo sabio? Que le dices a Andrea Que si ella llega A entrar a tu cabeza Ella entraría Pero no saldría ¿A qué cabeza Te refieres? Porque el hombre Por naturaleza Tiene dos cabezas Por naturaleza Claro que algunos Tienen un microchip Como el caso De microcontestón Pero más allá Todo eso ¿A qué cabeza Te refieres? Porque yo quedé Con preguntas existenciales Cuando tú le dices Así A Andrea Serna O sea A la viuda Amazónico Le dieron un regalo Tengo que connotar Que yo soy un bohémico Amante Al paisaje A la naturaleza A la música Amante A comer A tener sexo Más allá De todo eso Lloró melancólico De mierda Y por eso Quizás soy el artista Que soy Pero sinceramente Lloré Cuando empezó Los amazonicos A leer La Que yo digo ¿Para qué se ponen A mandar cartas? Eso no da fuerza Eso destabiliza Más al participante En este caso Le hicieron un favor A los amazónicos Que es lo más raro Es que todo encaja América Todo es una estructura Vimos en un mundo Donde todo es una estructura Y todo encaja Que el desafío Quiere que gane Amazónico No hay de otra No hay de otra Díganme ustedes Que piensan Que voy a estar Leyendo sus comentarios Porque eso es que Le manden cartas A los familiares A los amazónicos Que ellos sean Los que ganen esto Piquen a los demás equipos Le quitan el dinero Antioquia Antioquia Y lo sacan los Obviamente No lo voy a decir Que sígueme en Instagram Porque allá voy a decir Que equipo saca A los antioqueños Ok Vamos Vamos corriendo Para Paralla Plata Y el equipo Rocket Que sinceramente La pitufa valiente Se me está saliendo Al carril Esa niña Anda muy contestona Muy grosera Parece hija De la Cacatúa Parlanchina Pero para mí Es que Zeus La producción Lo metió Para que le metiera El dedo A la Cacatúa Parlanchina Porque de verdad El equipo Rocket Va más allá De todos mis límites O sea Esto parece A Pinky Cerebro Marita A excepción De que ahí No hay ningún cerebro Porque de verdad Ya Yo opto por Ya no sé De qué manera Más insultar A esos dos participantes Porque es que de verdad Sacan lo peor de mí Como mi ex Y mis lámparas Ok Sinceramente Ahora sí Llegó la brujería Al desafío Con los maracas Maracas Del otro Que yo sinceramente Digo Marita Que expliquen Para qué sirve Cada vaina Y expliquen Los cantigos Que le dice Hernán Porque yo no sé Si están Mandándonos Maldición O bendición A los colombianos Y eso lo ven Niña Entonces Están Para mí Están promoviendo Como una nueva Generación O una nueva religión Gracias a los Amazónicos Digo No No mentira Estoy bromeando Obvio Yo no bromeo Ok Yo sinceramente Vi a Diana Y casi todo lloro La verdad Es que yo voy a Diana Diana me da como Ternura Dulzura Y quien ve a la Pocahontas Ya entiendo Por qué anda tan despistada Y anda tan desvirolada Se anda absolutamente Pensando en el novio Que sabrá Que mosco rojo será Aunque no creo Marica Porque si ella es muy linda Y yo también Me lo que tiene que ser Muy lindo Digo Y ahora Quien nos aguanta Esa maraquita En todo el desafío Entonces eso fue absolutamente Todo por el día de hoy Si te gusta el video Por favor regalame un like Suscríbete Activa la campanita de notificación Y no se te olvide Que pinchando acá arriba Vas a ver Todos los videos Raciones Que son muchísimos En la caja de la descripción De este video Vas a encontrar Videos de terror Paranormal Videoblog Tutoriales Mis papeles En la televisión colombiana Los videos Que he hecho Por el mundo Anyway Todo lo que quieras saber Entonces no siendo más Me despido Chao link Chao link pingüín Y en mi cabeza Hay muchas cosas Que si tu entrarías ahí Creo que nunca saldría Tantas cosas que hay Interesante Recuerden que estoy saludando A todas aquellas personas Que me comenten Una foto de mi Instagram O me compartan Uno de mis videos Desde mi página De Facebook O de Twitter No siendo más Me despido Me despido